Y bueno, estamos de regreso y ahora sí, yo estoy muy contenta porque tenemos invitado, así es, desde Minnesota. Aquí está Mr. Fernández. Bienvenido, bienvenido a Villarola. ¿Cómo estamos? Saluditos. Saluditos. Cuéntame cómo estás. Muy buenas tardes por acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Sé que la parranda ha estado muy buena. Seguro que sí, mira, estoy súper bien. Bien contento de estar acá contigo, conectándonos desde tan lejos. Y nada, es un placer haber estrenado Parranda, mi más reciente y sencillo, acá con ustedes. Y súper contento, la gente, aquí mismo en el pueblo donde estoy residiendo, me dicen que lo ven por la tele todo el tiempo. Así que súper contento de estar acá en esta entrevista contigo. Cuéntame cómo decides lanzar esta canción, Mr. Fernández, porque sé que el hecho de decidir acerca de un tema, cuando me imagino que tienes miles, ¿cómo es que te decides por este y cómo es que le tienes fe a este? Y dices, creo que este le va a llegar, le va a llegar a todo el público que le encanta la parranda. Bueno, mira, eso de la manera que lo trabajamos el equipo y yo, que tengo que darle, como se dice, y le doy un big shout out a mi equipo, Precision Records. Pues siempre cuando yo hago un tema, se lo mando y ellos me dicen, mira, esto nos gusta para promover, está comercial o está bueno. Y lo vamos guardando en una carpeta de diferentes temas que creemos que tienen el potencial. Porque yo siempre estoy haciendo música, entonces ahí, entonces después decidimos en cuál tema vamos a sacar, cuál no. Y ese fue el primero, yo me acuerdo que en un Zoom que hice con el equipo, yo se los que les dije, mire, hice este tema y se los canté en vivo y enseguida dijeron ese tema, con ese hay que salir. Entonces así fue que decidimos decir este tema. Yo creo que a todo mundo, a todo mundo se identifica porque en algún momento ha hecho lo que tú en el video, ¿verdad? Mucha parranda, mucha fiesta, mucha locura. Cuéntame cuáles son tus planes, digo, en México estamos escuchando muchísimo el tema, aquí lo están pidiendo mucho y aunque mis paisanos allá en Estados Unidos también nos ven y lo piden, pues bueno, cuéntame cuáles son tus planes, vendrás pronto para acá, para México, te tendremos aquí en los estudios. Sí, bueno, mira, el plan que tenemos con el equipo de trabajo es ir próximamente, en los próximos meses allá a México, queremos ir allá al canal y queremos también hacer el próximo video del tema que vamos a sacar después de Parranda. Y nada, estoy súper contento porque yo amo la cultura mexicana, mi novia es mexicana, parte de mi familia también, bueno, que yo considero ya porque, es decir, mi suegro, mi suegra, toda esa gente es de México y me encanta la música mexicana, me encanta la comida mexicana, pero nunca he tenido el placer de ir a México, así que estoy súper, súper ansioso de poder estar por allá. Mister Fernández, pues aquí tienes las puertas abiertas, ya te estamos esperando y ¿qué te parece si aunque no importa que sea lunes, vámonos poniendo de Parranda y tú le presentas a todo el público videorolero este video y esta canción que está teniendo tanto éxito? Ey, es, nunca, nunca, es decir, no hay lunes o martes, pese de Parranda, cualquier día vale. Entonces, mi gente, nada, Mister Fernández, aquí les presento mi más reciente sencillo, estrenado aquí en Videorola, Parranda, ¡vamos allá!